No puedo dejarte un momento, nada me da igual y de igual Si tú te vas sin amor, si tú te quedas aquí estoy Para todo tu poder voy a enamorarte hoy Si tú te vas sin amor, si tú te quedas aquí estoy Para todo tu poder voy a enamorarte hoy Lo que siento es un deseo por ti incontrolable Lo que siento es un deseo por ti incontrolable ¿Cuál es el monstruo de donde ya le salió?